Moradores de la comunidad Figueroa de esta ciudad aseguran estar cansados de esperar que se acondicionen sus caminos vecinales, por lo que en el día de ayer arrojaron escombros a las vías en procura de que las autoridades presten atención a sus demandas. Estamos cansados de promesas del síndico, de las autoridades del gobierno que no están sirviendo para nada aquí en la provincia de Duarte. Entonces queremos, estamos con motivo de eso, rompiendo la carretera con huelga, hasta que no nos vengan a trabajar y no vamos a descesar y vamos a seguir ahí. Ya nosotros hemos hecho varios documentos y se los hemos entregado a las autoridades, no han hecho caso omiso sobre esto. Nosotros no queremos problemas, nosotros lo que queremos es que ellos nos arreglen esta calle. NTN, Joanny Cordero.